Bueno pues Marvel retrasa todas pero absolutamente todas sus siguientes películas del UCM esta es una noticia muy importante porque puede significar que en algún futuro las siguientes grandes producciones de Hollywood como estas se vuelvan a retrasar y veamos otros grandes bloques de tiempo sin estrenos en cines por las consecuencias graves consecuencias que nos ha dado la pandemia en este vídeo te mencionaremos las nuevas fechas de las películas de Marvel Studios pero no solo de esta gran compañía sino también de Disney y hasta de Lucasfilm Disney cambió todo y esta noticia también lo hará Bueno pues Disney actualizó su calendario de producciones en la gran pantalla películas como Doctor Strange, Into the Multiverse of Madness así como la segunda entrega de Black Panther y el próximo capítulo de la saga de Indiana Jones si esto yo no me acordaba que iba a haber otra pero pues también se va a retrasar el medio Deadline informó que el cambio es un efecto dominó que sufrieron estas producciones y los propios cineastas de hecho también Vioretti comentó que es porque le quieren dar más tiempo a los cineastas de realizar producciones de mejor calidad para que no se apresuren en la producción y preproducción de las cintas y de esta manera nos entreguen contenidos más aceptables así que puede ser esto una mal señal porque si retrasaron estas películas tal vez signifique que alguna de estas no haya sido lo mejor en los primeros screenings, en las primeras presentaciones de la cinta a los altos ejecutivos de Disney Bueno pues las producciones bajo el sello de Marvel Studios han sido las más afectadas por estos cambios la gran franquicia tuvo que recorrer 8 largometrajes la nueva entrega de Doctor Strange, Thor y Black Panther siguen previstas para el 2022 pero hay varias películas de Marvel Studios y de Lucasfilms que se recorren a los siguientes años teniendo casi un año de retrasos para estas grandes producciones de ciencia ficción Bueno pues a continuación enlistaremos las películas, las fechas anteriores y las nuevas fechas de estreno de estas Primero tenemos una de las películas más esperadas, la segunda entrega del hechicero supremo estamos hablando de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness que tenía un estreno previsto para el 25 de marzo del 2022 pero la fecha acaba de ser cambiada al 6 de mayo del 2022 alrededor de dos meses de retraso la siguiente gran producción de Marvel Studios que sufre otro gran retraso es Thor Love and Thunder que tenía su fecha estimada de estreno del 5 de mayo del 2022 pero se acaba de cambiar al 8 de julio del 2022 igual un par de meses de retraso es momento de hablar de la secuela de Black Panther titulada Black Panther Wakanda Forever que sería la siguiente película de esta gran saga que sufrió la pérdida de su protagonista Chadwick Postman tenía una fecha prevista de estreno del 8 de julio del 2022 pero fue retrasada hasta noviembre del 2022 para ser exactos el 11 de noviembre lo que significa un retraso de casi 4 meses otra producción que no es parte de Marvel Studios pero si de Lucasfilm es la nueva entrega, el nuevo capítulo de la saga de Indiana Jones que tiene una fecha prevista para julio del 2022 para el 29 de julio pero ahora con estos grandes cambios que está sufriendo Disney llegará a las salas de cine el 30 de junio del 2023 casi un año de retraso lo cual es sorprendente pero no solo Marvel Studios y Lucasfilm también las películas de Disney como tal la empresa sufren grandes consecuencias una película sin título todavía que tenía previsto estrenarse el 14 de julio del 2023 se retrasa sin fecha aparente o sea no tenemos una fecha de estreno definida cuando pasa esto generalmente son muy malas noticias porque la película se podría hasta cancelar así que esperemos noticias sobre el estreno programado para esta fecha de Marvel, la secuela de Capitana Marvel que tendrá muchas de las super heroínas que vamos a conocer en Disney Plus tenía un estreno previsto para el 11 de noviembre del 2022 pero más que obvio esto ya no va a ser así llegará a las salas de cine el 17 de febrero del 2023 casi tres meses de retraso la llegada de Kang el Conquistador también se retrasa la película Ant-Man and the Wasp Quantimania tenía un estreno previsto para el 17 de febrero del 2023 pero más que obvio ya no va a ser eso así y tiene un retraso hasta el 28 de julio de ese más de tres meses de retraso tendrá esta cinta y ahorita que lo pienso es muy probable que llegue la segunda temporada de Loki antes del estreno de esta cinta así que podríamos disfrutar un poco más de Kang el Conquistador en Disney Plus ahora es momento de hablar de unas películas de Marvel sin título todavía pero que también se retrasaron y no solo eso, también hay una producción de Fox que podría ser algo relacionado a los X-Men o Deadpool bueno la primera película sin título todavía de Marvel Studios tenía una fecha definida del 28 de julio del 2023 pero actualmente Disney no tiene fecha definida es un retraso indefinido hasta nuevo aviso lo cual también es muy estresante y lamentable porque la producción se pararía la siguiente película sin título que tenía previsto estrenarse el 6 de octubre del 2023 también tiene un retraso indefinido o sea no tenemos fecha, no tenemos información al respecto pero se retrasa estos retrasos pueden tener graves consecuencias en la industria cinematográfica así que pues no sabemos qué pensar porque podría afectar hasta las grandes exhibidoras de cine como en México son Cinépolis y Cinemex porque las grandes películas taquilleras y los blockbusters de Marvel y Warner son lo que más ingresos le genera porque así venden dulces en dulcería venden palomitas, venden hot dogs y los boletos así que sin lugar a duda esto puede ser un golpe muy bajo porque no dudamos que puedan llegar a cancelar alguna de estas cintas ahora es momento de hablar de 20th Century Studios o lo que antes conocíamos como 20th Century Fox que tenía una película a estrenarse el 20 de octubre del 2023 pero ahora tiene como las películas anteriores un retraso indefinido o sea no tenemos fecha necesito fechas porque ya me da ansiedad banda así que no sé cuánto tiempo aguante y por último vamos a hablar de otra película sin título aparente pero gracias a Dios esta sí tiene un cambio de fecha y sí nos dan el dato la película sin nombre como ya mencioné tenía previsto estrenarse el 10 de noviembre del 2023 y ahora se estrenará el 3 de noviembre del 2023 o sea 7 días de retraso no sé para qué nos informan esto pero pues ya tenemos el dato la verdad puede que esté relacionado con la supuesta huelga que iniciaría el día de hoy pero hace unas horas se anunció que llegaron a un acuerdo el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica de teatro, de televisión y de muchas otras artes visuales llegaron a un acuerdo con las grandes productoras de cine así que no va a haber huelga no sabemos bien a ciencia cierta por qué se llevan a cabo estos retrasos pero hay una buena noticia ni Eternals ni Spider-Man No Way Home van a sufrir estas consecuencias de la pandemia la película de Los Eternos sigue programada para inicio según recuerdo para el 5 de noviembre y será la película dirigida por Chloe Zhao la ganadora del Oscar y hasta el momento no se ha retrasado Spider-Man No Way Home o como me gusta decirle si veremos el multiverso yo creo en el Spider-Verse así que podremos disfrutar de las películas que estaban programadas para este año de Marvel Studios sin ningún otro tipo de retraso pero sufriremos las consecuencias el año que viene en el 2022 coméntame lo que opinas lo que piensas cuál es el retraso que más te deprimió en mi caso fue Doctor Strange in the Multiverse of Madness porque la verdad yo ya esperaba mucho la cinta por la relación que puede tener con WandaVision y Loki así que pues ni modo a llorar un ratito y nos vemos en el siguiente video muchas gracias por vernos síguenos en nuestras redes sociales y hasta luego y hasta luego ¡Gracias!